Yo los 25 años en Fresenet, que los recuerdo muy bonitos, ¿no? Una etapa profesional muy bonita para mí, un aprendizaje muy bueno, porque la verdad es que Fresenet me ha enseñado mucho. Una cosa que he aprendido, que también valoro mucho, es a trabajar en equipo. Para mí era, no sé, te compensaba, ¿no? Y aparte yo estaba en Segura, que allí durante el año estaba con las barricas. Una faena muy agradable. Yo, gracias a los abuelos, a todas las familias que aquí han ido entrando generación tras generación, es decir, todas las generaciones que han ido evolucionando, han ido trabajando y han ido creciendo aquí. Todos hemos crecido aquí y hemos, bueno, gracias al señor Ferrer, a la innovación de él y el gran espíritu empresarial que he tenido, todos hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para que esto sucederá. Éramos, como una familia, teníamos mucha opinión. Éramos las razones públicas, comunicación, todo era lo mismo, éramos explotación, entonces éramos mucha opinión. Me quedo con la unión y el grupo de gente y amigos, amigos y compañeros, porque eran compañeros, en cuenta que dejo muy, muy grandes amigos, tanto en la comercial como en la calle, como estudiantes. Estoy contenta, estoy muy contenta de Fresenet. Ya te digo, por los compañeros, por la gente, me llevo muy buenos recuerdos, muy buenos, muy buenos. Hemos tenido compañerismo, sobre todo ahí en Segura, porque claro, todos llevábamos allí muchos años juntos. Bueno, pues se creaba una amistad en la cual luego íbamos a hacer comida por ahí. Pero el hecho de haber estado aquí en esta empresa y vivir, para mí considero que es una de las mejores del sector. Y me voy con ese recuerdo agradable de haber trabajado en una de las mejores empresas. Me quedo muy contenta y muy... Hola Porta Gran, que digo, me van hacer una despedida muy maca. Tothom me estimaba mucho y ahora muy bien estoy feliz. Faig cosas que no había podido hacer nunca en la vida. He sido dada y me cuido la verdad. Y surto mucho, y viajo mucho y he hecho muchas cosas. Y bueno, a partir de ahora, pues eso, lo que se suele decir, pero yo de verdad, cultivar el alma y la mente y el cuerpo. Yo ahora me he hecho el eslogan que tiene gente que ofrece en el de celebra la vida, me lo he hecho mío. Yo lo celebro cada día. Bueno, lo hemos celebrado de todas las maneras. Cada momento está celebrando. Hombre, aquí no puede faltar entrada. Se me ha sido aquí en el pueblo. Está vivi. Son dos cosas, eh. Son dos cosas, está vivi. Y hay alguna gotita de cava, ¿sabes? Y que no falte, que no lo quiten, eh.